Soy tu amiga, tu fiel amiga, siempre pendiente Soy tu amiga, tu buena amiga, el que muy lejos del deseo quisiera tenerte aquí Porque tú eres alguien especial y no te pareces a nadie Y tenemos la más bella amistad que existe en la vida Puedo besar tus cabellos si quiero, tú puedes guardar mis secretos Y sabes que aunque pasen muchos años, seré tu amigo Soy tu amiga, tu fiel amiga, el que a medianoche te llama y te hace sentir feliz Soy tu amiga, tu buena amiga, el que en tus malos momentos sabe siempre que está ahí Porque tú eres alguien especial y no te pareces a nadie Y tenemos la más bella amistad que existe en la vida Puedo besar tus cabellos si quiero, tú puedes guardar mis secretos Y sabes que aunque pasen muchos años, yo seré tu amigo Soy tu amigo, tu fiel amigo Yo soy tu amigo, yo soy tu amigo siempre, en cualquier momento Soy tu amigo, tu fiel amigo El que quisiera ser parte de tu vida, el más bello recuerdo Soy tu amigo, tu fiel amigo Toma mi mano si quieres, cuéntame tus secretos Soy tu amigo, tu fiel amigo La respuesta que nadie te brinda Yo soy tu amigo sincero Vocês lo amigo, esa es la p Esta Mujer Yo soy tu amiga, yo soy tu amigo Yo soy tu amigo, tu fiel amigo Y yo soy tu amigo Medico, tu fiel amigo Oscar jeron mensen суд B wat Un fiel amigo, un fiel amigo, quisiera tenerte ahora, decirte si eres...